muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir dando al far cry con el nuevo setup vale es el setup que el nuevo va a ser de siete no siete no tres cuatro meses pero así que iros acostumbrando quizá le ponga alguna lucecilla más por detrás pero no creo porque no tengo mucho espacio ahora mismo donde estoy así que nada vamos al lío y vamos a vamos a hacer las misiones principales vamos a darle cañica vamos a darle cañica y y al lío todo muy raro porque estoy acostumbrado a otro setup que llevaba bastante tiempo así que me tengo que hacer ahora yo también a este setup no solo vosotros por cierto voy a intentar no coger ni un beliculo más o si lo cojo quitar la radio vale aceptamos vamos a pedir un helicóptero normalillo vamos a hacer esta misión por ejemplo primero dónde está el helicóptero bro what aquí está joder dice que su base está en concepción lo que qué guapo como se ve tío eh se ve brutal se ve brutalísimo qué diablos huele esta cosa piloto cuál es su número hostia el espacial y voy a dar un rodadito un rodadito si no me revientan tengo que romper eso tío tengo que romper ese espacio aéreo y ya lo haré cuando cuando coja de camino pronuco nivel 8 yo creo que más o menos estamos bien hola yo puedo hacer deberías hablar con la señora toca pregúntale qué necesita ella es la presidenta de los amigos de nuestra mujer enseguida vale lo necesitamos de nuestro lado la mía robando podría haber hecho viajes rápido tío aquí también hay ataca aéreo así que nuestros compañeros el día siguiente los soldados se acercaron durante el funeral y elena nos guió en el combate acabamos como con 100 soldados eso fue lo que grabaron vale vamos al lío me tengo que ir veo a un soldado cerca de nuestra reserva se bajó los pantalones en serio está mejando y no hay que ir muy rápido disponible perfecto perfecto hola le voy a reparar le voy a reparar que me envías te ayudará a encontrar la entrada no olvides la contraseña y recuerda ¿dónde está eso tío? ah está allí dentro vale mira aquí hay otra cosita hola 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 vaya mierda tío la explicación eh no sé dónde es tío tiene que ser aquí ¿no? tiene que ser aquí dentro loco pero no me explico aquí está ¿no? vale ah vale perdonadme si de vez en cuando miro para otro sitio ¿vale? porque no estoy acostumbrado he cambiado también la cámara de sitio no estoy acostumbrado a la ubicación se acabó la rabia vale bienvenido al agujero si intentas algo raro cortaré tu cabeza y la usaré como balón de fútbol también es un placer conocerte soy Dani Alfredo va va ven muchacho vale ok aquí tiene que estar el equipo yelena morales va a pasar algo raro en el sonido ¿no? de repente ¿no? que raro tío que raro tío como rehenes en un buque de carga pues voy yo para allá solo no entiendo estaremos a mano por la medicina rescata a mi gente y lo pensaré pues nada vamos solo a los yaskaus vamos solo a los yaskaus no sé dónde hay que ir tío están en un barco al este un barco tío what no sé tío están en un barco al este de conuco por aquí por aquí cerca claro que sí conozco a un granjero con un helicóptero que puede llevarte al barco sígueme vámonos qué buen loot qué es esto tío que va a salir ardiendo what the fuck los barco lo sí y cuando los de la moral mueren nadie lo reemplaza como si eso fuera poco los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir no quieren pelear necesitamos sangre fresca combatientes de verdad y si hacen que se les unan las leyendas ya lo intentamos pero ninguno de esos abuelos quiere pelear incluso escuché que muchos de ellos apoyan al castillo pues oíste mal pues no veo ninguno de esos abuelos peleando estoy en eso ¿cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? lo construyeron con las partes de los que derribamos venga ¿qué pasa? larga vida a los guerrilleros aquí tiene que haber algo más tío aquí tiene que haber algo más bro aquí tiene que haber algo más güey no me deja coger nada aquí no ¿dónde está tío? aquí joder no lo veía claro que sí vamos te lo agradezco vamos vamos let's go vamos chorizo vamos vamos hay una opción ¿dónde aprendiste a pilotar? hace años hice mi servicio básico como piloto pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán a mí me expulsaron de la infantería resulta que a los argentos no les gusta que los golpesen el cuello es bueno saberlo no te había visto antes cuando te uniste a la moral espera me dijeron que estabas con la moral hago este rescate como un favor estoy con libertad ¿qué me puedes decir sobre la moral? no me dice nada pasa de mí 1490 y algo 1490 y algo a ver si va a ser Colón se están pegando dale 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 toma perro toma jue puta wey que reviento ¿me llevas hoy al coche al barco o cuándo? este barco será la moral nos protege cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias la moral respondió mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras enseguida dejaron de venir voy a tener que tirar ya no imagino ¿no? ese es el barco no puedo acercarte más yo yo me tiro gracias mi amigo buena suerte salvando a esa gente vale vamos a uff hay mucha gente aquí tío voy a ver si soy capaz de caer encima de este la intrusa que vale voy a desactivar la alarma queda una alarma vale a tu casa crack hasta luego crack buenas noches ¿dónde está la alarma? ¿dónde está la alarma tío? vale otro quiero la alarma tío ¿dónde está la alarma? otro menos no tío que falso al final al final han dado la alarma tío bueno lo bueno lo único bueno de esto es que la alarma creo que se ha roto ¿no? ¿o no? ¿qué tengo que hacer ahora tío? rescata a los rehenes ¿cómo voy? ¿para los rehenes tío? tendré que tirarme aquí abajo ¿no tío? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? va muy mal tío el audio desde la has metido como una actualización o algo y va mal ¿eh? el audio tío no sé qué hay que hacer tío no sé qué tengo que hacer tío es que ahí también hay otro rehenes what the fuck gracias 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 les habla la almirante Benítez atención terroristas Los tengo en la mira, falsos yaranos. Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento. Les recomiendo que suelten sus armas. No. Tengo el supremo. Tía, ¿qué hago, tía? Qué falso, tío, eso. ¿Dónde están, tío? No los veo. Perro, viento, perro. Quiero tirar. ¿Dónde están los vehículos, tío? Vale, me queda uno más. No, me quedan varios. ¿Cuántos quedan? Hay muchos que tengo que hacer, tío. Vamos a ver. ¿Queda todavía uno, tío? Me reviento. Tengo que despejar los tiros para que puedan llegar los botes. Y yo ya está, ¿no? No, ya no queda más. Creo que no. Yo me voy a meter ya ahí. Entrar con martillero. ¿Qué hago ahora? El primero me voy a meter los lanchos a la vida para llegar a la orilla. Vale, tengo que apartar el camino. Vamos a venir ahora. ¿Y no explota? ¿Ni nada? Qué falso. Ahora sí, joder, tío. Debería haber explotado antes, tío. Voy a reventar vehículos que me dan puntos para la... Ah, ya no puedo, tío. Ah, sí puedo. Se había quedado casquillado, tío. What the fuck. Vale, voy a reventar vehículos porque me dan puntos para... Eran puntos para la guerrilla. ¿Eh? Ya está listo, ¿no? Operación completada. Let's go. Vale, esta misión, ok. Eso fue intenso, necesito un trago. Ok, vale. Pues vamos a la siguiente misión. Que es aquí. Y puedo hacer salto aéreo. Gracias. Vamos a hacer esta misión. La verdad que es un larguito. Parecía al principio que podíamos eliminar una rama de enemigos. Eh... Digo, podemos eliminar una rama de enemigo. Y al eliminar la rama... La rama de enemigo nos iríamos a... Estamos a mano por lo de los suministros. Nos iríamos a poder matar al enemigo. O a seguir eligiendo las otras dos ramas. Pero parece que no. Parece que nos va a obligar a matar las tres ramas. Ya tienes mi número. Gracias. No eres tan malo, Dani. Pero más te vale estar alerta. Si no estabas en la mira del almirante Benítez, ahora sí lo estás. No te preocupes. Bienvenido al verdadero oeste. ¿Y yo qué pasa ahí? ¿Serán las pastillas? No puede ser. ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani, Juan. ¿Quién? ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? Tú me llamaste. En mi estado actual eso es imposible. Me alegro de hablar contigo. Búscame en la isla a libertad. De inmediato. ¡Juan! Punto de entrega stockings, tío. Venga, arriba. Tiene que haber una opción de apagar la radio, tío. Ahí está. Voy a parar la radio, ¿vale? Porque... Porque me están saltando todos los vídeos con el copy. Y no es plan, tío. Tampoco de que encima de que lo ve poquitos... Investiga las instalaciones, vale. Están peleando más que las leyendas. Bueno, pero ten cuidado. La moral tiene mala remontación y no quiero que un hombre de libertad se rebaje por su culpa. Tendré cuidado. Centro de investigación de biovida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer fotos a lo que está haciendo con los parias. ¿What? Vamos a ver cómo subo yo ahí, tío. Busca pruebas de las instalaciones de biovida. Usa para sacar fotos, apunta el objetivo y arregla para sacar fotos. ¿Vale? Tengo que tener cuidado. ¿Qué? Un médico. ¿Qué? Bebé tigre. Ya que estás en las instalaciones, quiero que busques a una persona. ¿A quién? Se llama Gabriela. Es una chica del pueblo pesquero. Solía traernos alimentos y suministros. Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores abonados. Nos encantaban sus visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara. Esa fue la última vez que vimos a Gabriela. A mi vecino le pareció verla en ese tal biovida. Tatuajes y cabello colorido. Estaré alerta. Tengo que apagar la arma a este tío. Me preocupa que haya pasado algo terrible. Vila, anda cerca. Tengo que hacer fotos a lo que me están haciendo los parias. Pero tío, ¿y eso? No sé qué está pasando, tío. Vale. ¿Puedo ir por arriba, quizás? Voy a intentarlo. Para aligerar esta parte. ¡Oh, no me caigo! ¿Dónde está? Vale, aquí hay algo. ¿Dónde hay misión? Justo aquí debajo, ¿no? Vale. Buah, ¿quién tiene la tarjeta, tío? Me da igual que me vean. No. No. Pero ¿por qué nos pasa? Déjame. ¿Ellos putos chorizos? Se me hace bodyblock, tío. ¿Hay otra? ¿Cuántas? Buah. Me están reventando, tío. Aquí puede que haya algo. Lo hay. Lo cojo. Aquí hay dos mil cosas, tío. Pero necesito principalmente hacer las fotos, tío. ¿Dónde vas, loco? ¿Cómo entro ahí, tío? Tiene que ser por arriba, ¿no? Vale. Vale. Esto lo he cogido. No hay manera de irse por aquí, ¿no? Una más. Vale. Voy a ver si soy capaz de llegar de alguna manera. Está haciendo como experimentos, tío. Tío. Tigre. Ya tomé las fotos. No creerás lo que le hacen a nuestra gente. Serás horrible. Oh, yo sí lo creo. Pero debemos convencer a Lorenzo. Caí de Gabriela. No sé qué decirte. Ya no estamos. Ay, lo presenté. Bueno. Vuelve al campamento con esas fotos. Es hora de que Lorenzo abra los ojos. Vale. Vale, vamos a... Vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido allí con Lorenzo. No podemos porque estamos en pelea. Ahora mismo, sí podemos. Vamos a hablar con él. A ver si nos encontramos por ahí. Ahí está. Lorenzo. Lorenzo. Hay fotos de ese lugar del que Honron hablaba. Deslízalo. A la izquierda. ¿Crees que son libres? Mierda. Esto es por lo que pelean libertad y la moral. Los odian, pero al menos hacemos algo al respecto. Nadie merece esto, Lorenzo. Esto está pasando en todo Yara. Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña. No puedo seguir viendo esto. Yo no voté por Castillo. La guerra terminó. Qué desperdicio. Agitaste el avispero. Está bien. Gracias. Vale, buenas misiones. Dos buenas misiones rapidillas. Vamos a ver otra misión más. Operación completada. Sin fotos. No hay pasado. Orden del día. ¿Dónde está la misión? Que no la veo. Vale. Vuelve al agujero. Es aquí, ¿no? No puede viajar a ver la aplicación de la misión activa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que no me deja viajar rápido allí, cojones? No puedes viajar rápido a la ubicación de una misión activa. ¿What? Ah, aquí al lado, tío. Vale. Al lado sí me deja. Pues venga, vamos a hacer esta misión y la dejamos por aquí. La misión está muy bien. Una hora, 45 minutillos de vídeo. Qué bolada. Qué bolada. Gracias, hombre. Vamos a ver qué nos cuenta. Esperanza. Hostia, qué tatuaje, chaval. Es lo que solía creer. Pero... Pero un día, la almirante Benítez vino a mi salón con un arma. Decía un nombre e iban al frente. Uno por uno. Álvarez. Bermúdez. Carrillo. Benítez leyó sus crímenes. Protestar, repartir panfletos, apoyar publicaciones de Clara García. Fernández. Jiménez. Peña. Aprendí una lección en mi último día de clases. Que puedes estar del lado correcto de la historia. O del lado equivocado de las armas de castillo. Sabias palabras, guerrillera. ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera. Hay un límite de edad. Moriré por la moral. Oh, qué bueno. Qué bueno, tío. El tigre. Bienvenido a la guerra, viejo. ¡Eso! ¡Viva la plaza! Ok. ¿Entonces cómo matamos al almirante? Las flacciones son el primer paso a la victoria. El gran hotel, Dani. Es la clave. Hay un convoy con el que quiero socializar. No. Necesitamos a Carlitos. Las flacciones no mienten. Hay que buscar a Carlitos ahora, ¿no? Hay que buscar a alguien más del grupo para que se meta, ¿no? Vale, tenemos... ¡Uh! Es tres misiones más, loco. ¿Seguro que es buena idea ser lagartija? ¿Qué puedo decir? ¿Tu discurso me inspiró? ¡Sí! La parte donde pusiste un clamo en tu cabeza y jalaste el gatillo. ¡Fue una locura! Sin pena, no muero. Dani debe encargarse de nuestro problemita en el hotel. ¿Por qué no lo dijiste? Solo necesitamos a Carnito y el hotel será nuestro. Lo que necesitamos es parar el convoy de Benítez. Parece que estamos en páginas distintas del mismo libro. ¿Qué es mi chune? Vale, hay que hacer las tres. Así que detén el interrogatorio. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, hay tres misiones ahora. Tres misiones activas. Tres misiones activas. Esta está aquí. Hay algo por aquí cerca. Esta podría hacerla, ¿no? Voy a intentar la que está cerca. Si puedo hacerla, la hago. Que está cerquita. Ese viejo es una máquina de destrucción, niña. Habla bien. Vale. ¿Por dónde salgo, bro? Aquí arriba. Vamos, Leo. ¿Quién es? Hola, hola. Voy hacia el hotel. Puedo ayudarte para que entres escondidas. Sube. Ah, vale. Venga, pues vamos a intentarlo. Vamos al hotel y lo dejamos por aquí cuando terminemos el hotel. ¿Vas con esta misión? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué te crees? Odio a los dentistas. Yo también. Dicen que cuando estás en su silla, no le das la información o tu vida, o ambas. Entonces tendré que encontrar a Hugo cuanto antes. Nuestra exploradora ya está en posición y lista para ayudar. Vale. Vamos a... Vamos al lío. A ver si no nos encontramos mucha gente por el camino. Esa es la voz que necesitábamos. A veces es difícil saber si vamos ganando o perdiendo, ¿sabes? Seremos los vencedores. Te lo prometo. ¿Podemos abrir en cualquier momento? Silencio. 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 No te dijo que nadie tiene permiso para verlo. What? Ok, sigue avanzando. Vámonos rápido. Antes de que abra. Vamos rápido, antes de que abra. ¿Pero chorizo qué hace abajo, tío? No entiendo qué hace chorizo ahí abajo, tío. No entiendo qué hace abajo, tío. Desde 1740 es el hogar sin oficina militar. Luego hotel, luego prisión y luego hotel. Vale, ya vamos a entrar en otra isla. Ahora... Ya no están aceptando reservaciones. Cuando castillos hay, solo hacen registros de salud. Ahora hay que bajarse ya. ¿En serio vamos a jugar así? No lo sé, mis bromas no toman vacaciones. Vamos al lío, hay que pillar, hay que... Hay que dar matraca, ¿no? Deten el interrogatorio. Vale. Que hay algo. Voy a matar a este ya. Vale. ¿Aquí dentro hay algo? No, creo, ¿no? Sí, parece que sí. Vale. Es por arriba, quizás. ¿Qué es, tío? Tiene que ser aquí arriba, tío. Aquí tiene que haber algo más. ¿O está por abajo? ¿Pero qué haces ahora? No, no te vayas a ir, ¿eh? Tiene que morirse la dentista. Vale. No dejes de tiro, ¿no? Tranquilo que voy a matar a todo Dios. Quiero... Voy a matar a todos. ¿Aquí hay algo? Vale, una llave. Estoy quemando, bro. Vale, hemos terminado. No, hombre. Que yo quería mirar ahí abajo, tío. Ese será Carlito, ¿no? Ah, bueno, tenemos una nueva base. Perfecto. Yaravisión. ¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios. A pesar de los rumores, no hay una guerra. Al menos no al este de Yara. ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra. Sí. Detendremos a los criminales de la libertad. Sí. Son pocos, nosotros muchos. Oye, ¿es eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida. ¿Y qué hay de la pandilla conocida como la moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano o a nuestros intereses, no es un verdadero yarano. Mi estrategia... Yo le ayudé con la estrategia. Tengo experiencia. Tenía una compañía de seguridad. El este es seguro, ¿verdad? Sí. No te preocupes por nada. Eso es todo. Me voy. Señor presidente. Almirante, qué bueno escuchar tu voz. Almirante Benítez. Va a tocar ir a matarla. ¿Cómo es que un grupo de estudiantes del este está provocando el número más alto de bajas en servicio activo de esta guerra? Almirante. Ellos tienen apoyo. De libertad y de las leyendas. Siempre me he interesado por tu carrera. Te escogí personalmente de la academia. Pero no te equivoques. Había otros oficiales más experimentados, inteligentes y mejor calificados que tú. Cali no. Quali. Por una simple razón. Sí, señor presidente. Eras una mujer con uniforme. Y ahora, puedes ser la mujer con el cargo más alto que consiga tener la cabeza colgada en una estaca. Joder. Gracias, señor presidente. Joder, chaval. Más alto. Los quiero más arriba. En plan colgados. ¿Saben? Vale. Tengo ya las cosas. Voy a intentar coger lo de aquí abajo. Que había algo. Aquí está. Esto está hecho. Parece que por aquí no hay nada más. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya luego nos vamos a hacer las dos o tres misiones que nos quedan. Que yo creo que nos tiene que quedar poco de esta gente. Imagino. Tenemos que enfrentarnos a estos dos. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Que os esté sirviendo y ayudando la serie. Y lo dicho. Muchísimas gracias a todos los capillos del canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.